La noticia de un asombroso descubrimiento de un nuevo planeta ubicado en la estrella próxima Centauri, a raíz de esa noticia, muchos investigadores y personas que siguen el fenómeno de los contactados han sugerido que la contactada Elizabeth Clarer tenía razón. Y es que Elizabeth aseguró en vida que ella viajó a un planeta llamado Meton ubicado en próxima Centauri, el mismo lugar donde ahora 2016 ha sido descubierto un planeta habitable, que aún no tiene nombre. Coincidencia y la historia de Elizabeth Clarer es real. Vayamos con las siguientes notas que son realmente increíbles. Encuentran un planeta que podría albergar vida y al que se podría viajar. El planeta, de tamaño similar a la Tierra, orbita en torno a la estrella próxima Centauri, es capaz de albergar agua y océano, y está lo suficientemente cerca como para poder volar hasta él. El descubrimiento, confirmado este miércoles, hace realidad los sueños de los amantes de la ciencia ficción y de los viajes espaciales, ya que el planeta representa un mundo potencialmente habitable por la humanidad y se encuentra lo suficientemente cerca como para enviar a él la primera nave interstellar tripulada. No en vano, el planeta se encuentra a 1,3 parsecs de la Tierra y se necesitarían 20 años para alcanzarlo si se viajara a una velocidad de un 20% la velocidad de la luz. El nuevo planeta descubierto cerca de Próxima Centauri, ubicada a 4,2 años luz de nuestro sistema solar, tiene una masa al menos 1,3 veces mayor que la Terra que hay completa una órbita completa alrededor de su estrella en 11,2 días. Ahora vamos con la increíble historia de Elizabeth Clarber quien aseguró en su tiempo que fue contactada y se quedó 4 meses en el planeta metón ubicado en Próxima Centauri donde dio a luz a su hija Aileen. Elizabeth Clarber nació en 1910 en Maui River, donde creció en una granja y pronto aprendió a entender muy bien a los Zulu. Se formó como meteorólogo en Cambridge, Inglaterra. Más tarde se fue al Trinity College, el Londres, para estudiar música, donde obtuvo un grado. Ella es también piloto, y aprendió a volar el avión de Aviland. Durante la Segunda Guerra Mundial fue contratada por la Inteligencia de la Fuerza Aérea de Sudáfrica y durante las operaciones trabajó para la Royal Air Force decodificando comunicaciones en alemán. Ella también fue entrenada para observar ovnis para la División OVNI de la Fuerza Aérea del Sur de África. Ella tiene un hijo, David, una hija, Marilyn, que ahora es un médico especialista, y su otro hijo, Aileen Astrofísico, que vive en otro planeta, lo que vamos a cubrir en breve. Su fascinante historia comenzó a la edad de 7 años cuando un platillo volador la visitó cerca de su casa. La comunicación telepática entre Elizabeth Diacon, quien era un miembro de la tripulación y científico de la nave, se produjo en varias ocasiones. En abril de 1956, sobre la colina Flying Saucer, en Rosetta, la tripulación se reveló a sí misma, y Elizabeth Claver fue recibida arriba en el espacio y en la anticuada nave nodriza. En noviembre de 1957, en el altiplano de Katkin Peack, en Drakenswerg, Elizabeth Claver entró en la nave espacial para conocer a su recién descubierto amante, Akon. Durante los próximos ocho meses y medio tuvo que soportar el acoso, especialmente de las fuerzas de inteligencia estadounidenses, y en una ocasión fue casi secuestrada por los rusos, que querían capturar al futuro niño espacial. Ella eventualmente fue llevada por Akon a otro sistema solar, a nuestro vecino más cercano, Alba Centauri. Allí se quedó en el planeta Meton durante cuatro meses en los que ella dio a luz y crió a su hijo espacial, Ailin. Debido a que las vibraciones del campo magnético son diferentes en Meton, su corazón fue incapaz de adaptarse a las nuevas presiones, y se vio obligada a regresar a la Tierra. El contacto se ha mantenido, y Akon y su hijo, Ailin, ambos se le han aparecido a ella de forma visual en una imagen holográfica proyectada. En 1984, un interés particular se mostró en las experiencias de Elizabeth por el Ministerio de Defensa británico y anunció que los OVNIs existen y son ahora oficiales. La historia de Elizabeth ha atraído la atención de muchos países, en particular, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. En 1975 se le dio una ovación de pie en el 11 Congreso Internacional para la Investigación OVNI en Alemania. Ella fue aplaudida por un grupo de científicos representando a 22 naciones, donde dio un discurso acerca de los secretos de la luz. En 1983 se dirigió a la Casa de los Nores en Inglaterra, y su trabajo fue leído también en las Naciones Unidas. Hace algunos años ella viajó a Suiza para aparecer en un programa de televisión. Ella ha escrito un libro titulado Más Allá de la Barrera de la Luz. Beyond the Light Barbier, y ahora ya ha completado un segundo, los archivos de gravedad de Gravity Files. Algunas de las preguntas más importantes de la entrevista de Elizabeth Claver por Stuart Bush. Stuart Bush. ¿Podría usted describir el platillo volador en el que usted voló? Elizabeth Claver. Era perfectamente circular, de unos 60 pies de diámetro, con un casco muy grande y un domo aplanado en el centro con ojos de buey en todo el domo. Había grupos de tres ojos de buey rodeando toda la cúpula y había un brillo plateado sobre ella. Esto no era un reflejo de la luz del sol, era su propio resplandor. Venía directamente de la piel de la nave y cuando la fuente de energía fue cambiada, toda la nave ardía y creaba este diferencial de campo a su alrededor, que, por supuesto, ella se mueve en su interior. Dentro es muy, muy hermosa, sencilla pero completamente hermosa, y los colores tan encantadores. Todo el piso está cubierto con un tipo de alfombra de color de rosa roja muy suave y elástico para caminar. Las paredes cambian de color cuando el sistema de energía está encendido, cambian de azul a verde. Stuart. ¿Cuántos tripulantes tenía la nave en la que viajó y cuáles eran sus funciones? Elizabeth. Dos, y ambos eran científicos. Ambos eran astrofísicos, pero también estaba un gran botánico, que tenía una necesaria habilidad de comprender la flora y la fauna de los planetas para su protección y en la preparación de los planetas para la habitación humana. Esta es una actividad continua. Stuart. ¿Podría decirnos algo sobre la nave nodriza? Elizabeth. Es una gran nave de carga con alrededor de 24 pequeñas naves de desembarco cada una de las cuales llevan una tripulación de dos personas. La nave madre flota alrededor de mil kilómetros de distancia en el espacio y libera una de estas naves de aterrizaje a la superficie del planeta. Ellas acomodan a por lo menos 5 mil personas incluidos mujeres y niños. Son completamente autónomas, con una abundancia de todo. Ellos cultivan su propia comida en la nave con sus propios medios de irradiación, la luz del sol no es necesaria. Stuart. ¿Son todos los tripulantes de Meton? Elizabeth. Son de una civilización de 7 planetas. Pero están preparando otros planetas para la vida humana en el sistema de Vega. Vega es una joven estrella blanco azulada. Stuart. ¿Podría decirme cómo la gente se compara con los seres humanos en la Tierra? Elizabeth. Ellos son humanos, pero son más altos, más guapos, más considerados y amables, no agresivos ni violentos. Se visten y comen de forma más simple y son todavía jóvenes a una edad de 2000 años del tiempo de la Tierra. Su estrella no es tan violenta. Nuestro sol es una variable y produce una radiación bastante dura que afecta a la piel, a vegenda, y puede ser peligrosa. Llevan menos ropa y más simple hecha de seda. La seda es bonita y cómoda a la piel. Todo es gratis y usted puede escoger su propia ropa en una granja de seda. Hay una abundancia de todo. No hay dinero, el sistema de truque es necesario. Stuart. ¿Cómo era el planeta que usted visitó? Elizabeth. Es similar en tamaño a la Tierra, un poco más grande, cubierto de vastos mares, y las tierras son islas, no continentes. El clima es hermoso, bajo control, y de hecho, es en realidad una utopía. Tienen todo lo que quieren. Están a miles de años tecnológicamente más avanzados que nosotros, y son espiritualmente muy avanzados. Stuart. ¿Podría describir los sistemas sociales de Meton? Elizabeth. No hay política, derecho o sistema monetario. La medicina es una actividad científica y no es necesaria para la salud, ya que están todos en perfecto estado de salud. Su manera de pensar es muy diferente de lo que la mayoría de la gente de aquí entendería. Ellos son un pueblo amante, gentil y constructivo. Todo el mundo diligentemente hace el trabajo que más les gusta hacer. No hay necesidad de leyes, no hay crimen ni policía. Cada uno es libre y tiene un código de ética. Constantemente crean belleza a su alrededor y, en general, hay completa armonía. Sus casas son preciosas. Se puede ver desde adentro hacia afuera, el material es transparente en un solo sentido. En cuanto a las mascotas, ellos aman a sus aves, en particular, y hay comunicación telepática con ellas. Los animales predadores son mantenidos en un planeta diferente. Stuart. ¿Qué forma tiene la nave nodriza? Elizabeth. Era más bien una forma de cigarro con extremos romos y ángulos en función del efecto de la luz. Desde ciertos ángulos se podía ver circular y podía ser de 5 milas de longitud. Estas son naves ciudades que contienen todo lo necesario, árboles, flores, lagos, hermosas habitaciones residenciales. Las familias son criadas en las naves. Algunas naves espaciales que aterrizan y son vistas por la gente, son solamente hologramas. Esto es parte del proceso de acondicionamiento, para que el humano de la Tierra se acostumbre a la idea de la existencia de extraterrestres. Stuart. ¿Cómo es la vida de la mujer en Meton? Elizabeth. No hay tareas como las que tenemos en la Tierra. Todo se hace con un rayo de luz. Por ejemplo, un rayo de luz le trae su comida en una bandeja. Las familias son más grandes, la mayoría de las familias tienen alrededor de 7 hijos. Usted podría tener hijos viviendo durante miles de años, ya que no hay ningún problema con la era. Ellos usan un método anticonceptivo natural, un tipo de vegetal que ponen en su alimentación. No hay matrimonio ni divorcio. Simplemente se encuentra a su compañero y permanecen juntos para toda la vida. Si hay un accidente y una pérdida de vida, la persona simplemente se reencarna y vuelve a su misma pareja. Stuart. ¿En cuanto a sus hábitos alimenticios, cuáles son sus puntos de vista sobre la manera de comer? Elizabeth. Ellos no cocinan, comen los alimentos naturales, verduras, ensaladas, etc. Para lo único que utilizan calor, usando electricidad, son ciertas tortas de avena, hechas de avena entera fresca, como pan. Solo son brevemente calentadas para que los ingredientes se unan. Nunca usan fertilizantes químicos para el cultivo de alimentos. Stuart. ¿Por qué no tienen los deportes de competición en metón? Elizabeth. No piensan en competitividad no es necesaria para ellos. El humano terrestre, cuando no está involucrado con las guerras, etc., tiene que liberar su agresividad en el deporte y en estas actividades competitivas. La gente de metón no tienen este problema. Stuart. Ahora, ¿puede usted decir algo respecto al planeta Xelo, que fue visitado por él, contactado, al Wilcox, y que está unos 600 años por delante de nosotros, sin embargo, está en el mismo sistema de Alpha Centauri, como metón, que está cuantos años por delante de nosotros? Elizabeth. Cerca de 100.000. Stuart. ¿Cómo es que hay un planeta, Xelo, en el mismo sistema, y está tan atrasado? Elizabeth. Los planetas varían. Usted tiene planetas en ciertas etapas de avance, y el planeta Xelo está más cerca de dos componentes principales de Alpha Centauri. Estas son las dos estrellas más grandes, y estas giran alrededor una de la otra. Xelo está más cerca de ellos en esa zona, por lo tanto Xelo recibiría una mayor intensidad de radiación de estas estrellas dobles. Próxima Centauri está mucho más lejos, pero todavía tiene un sistema triple, el cual se conoce como Alpha Centauri, y el planeta Ogardiacon está en órbita alrededor de Próxima Centauri. Hay siete planetas ahí en total, en torno a Próxima Centauri, que es una estrella aproximadamente del mismo tamaño que nuestro Sol. Así que tiene una salida diferente de radiación, que tiene un gran efecto sobre las civilizaciones que existen en los planetas que la orbitan. La radiación tiene un efecto enorme en el cerebro o la mente, y por lo tanto en el desarrollo. Stuart. Como yo lo entiendo ahora, Xelo tiene dos soles y Meton tiene tres soles, sin embargo, ambos están en el mismo sistema. ¿Significa que este tercer Sol se encuentra en una dimensión superior? Elizabeth. Meton, mi planeta de origen, solo tiene un Sol, y Xelo tiene dos soles, por lo que esto compone el sistema triple de tres soles. Stuart. Pero tengo entendido que no hay noche en Meton. Elizabeth. Eso es correcto. Porque cuando Próxima Centauri hace la rotación planetaria, las dos estrellas más grandes se levantan, y son tan grandes que su luz es lanzada muy lejos, y, naturalmente, Meton, estando en este sistema triple, recibe la luz de estas dos estrellas más grandes, pero no la radiación intensificada, debido a la distancia. Así es, las dos estrellas más grandes son estrellas jóvenes, estrellas enceradas, y dan radiación intensificada, mientras que Próxima, la tercera estrella, es más pequeña y es una estrella de mediana edad, por lo que da una radiación vibratoria modificada, altamente intensificada, que tiene un efecto muy diferente en la formación y el progreso de una civilización, ya que afecta el cerebro. Stuart. Entonces supongo que Meton está en una dimensión superior a Xelo. Elizabeth. Sí, en unos índices más altos de vibración y mucho más avanzada, y tiene una civilización que ocupa los siete planetas en ese sistema. Pero está en la misma dimensión física. Stuart. Para volver a las naves nodriza o naves de ciudad, algunas con forma de cigarro, y de cinco millas de lago. ¿Cómo se construyen estas en el espacio? Elizabeth. Son construidas en el espacio, sí, pero no hablamos acerca de la construcción, podemos decir que son creadas. Fueron creadas en la atmósfera del planeta. Todos los componentes fueron trasladados a ella, para ensamblarlas en el espacio. Esto se hizo hace más de 65 millones de años. Se remonta directamente a la historia del sistema solar, cuando Venus estaba vivo. Habitable en la tercera dimensión. Los científicos de Venus en aquellos días, detectaron que el Sol era una estrella variable, de frecuencia irregular, por lo que se prepararon para salir al espacio, y construyeron las enormes naves nodrizas para transportar a toda la gente y tanta flora y fauna como fuera posible del planeta a la Tierra, que era el vecino más cercano. Los científicos reconocieron que el Sol era una estrella visible, con periodos máximos y mínimos de ciclos de manchas solares, lo que sucede hasta este día, pero en ciertas épocas en el tiempo se expande. Ahora el Sol se está expandiendo y contrayendo todo el tiempo. Está palpitando como un corazón, pero en ciertas épocas se expande más en intensificada radiación. Ahora bien, esto es lo que sucedió a Venus, y estando más cerca del Sol, sus mares se habían secado, y lo poco que quedaba de fauna, y de toda la flora, fueron destruidos. Y luego, por supuesto, los dinosaurios, que habían dominado la Tierra, también fueron destruidos por la intensificada radiación. Así, la gran civilización de Bendus, la cual llamamos el planeta madre, fue capaz de escapar de Bendus, y aterrizar en la Tierra y la Luna, como forma de estaciones. Así que ahí tenemos el comienzo de la vida humana altamente inteligente en este planeta, porque eran hijos de los hombres del espacio exterior. Ciertamente, no descendemos de los primates del planeta, sino que en la realidad del Grumagnon, un ser humano avanzado, que creó la gran civilización de la Atlántida, que, por supuesto, fue finalmente destruida. La civilización de Bendus decidió dejar la Tierra, debido a la dura naturaleza del Sol variable y se tuvo que mudarse a un sistema vecino que era más propicio para su estilo de vida y pensamiento. Descubrieron Próxima Centauri, que era una estrella similar al Sol, solo que mucho más antigua y por lo tanto, una estrella estable. Se mudaron a Meton que ahora es el planeta de origen, ya que es muy similar al planeta madre, Bendus, en condiciones atmosféricas, en la distancia de la estrella y también, lo más importante de todo, las tasas más altas de vibración, lo que es más compatible con una civilización avanzada y con conciencia. Tenían bases en la Luna, en Marte y en la Tierra que todavía visitan. La gente de Bendus dejó una sección de su civilización en la Tierra para cuidar el planeta y avanzar la mentalidad y la conciencia de los pueblos indígenas de este planeta, lo cual están en proceso de hacer. Stuart. ¿Tuvieron algo que ver con la era de Lemuria y de la Atlántida? Elizabeth. Sí, definitivamente con la Atlántida. La Atlántida era, por supuesto, su base principal y también tenían una base en América del Sur. Algunos de los Incas son descendientes de gente del espacio. Ahora, en la región de los Andes, solía haber una raza de gente muy alta, de piel clara, muchos pelirrojos, y estas personas eran de Bendus. Allí permanecieron hasta las grandes transformaciones de la Atlántida, lo que resultó en los Andes siendo elevados por las erupciones volcánicas y con la evolución volcánica del planeta en general. Así que lo que antes era una zona muy fértil, se convirtió en arida y montañosa, como lo es el día de hoy. Sin embargo, todavía tiene algunos edificios que quedan, y también bajo el mar. Algunas de las pirámides aún permanecen en América Central y estas son las más importantes, porque son muy hermosas y extensas, y hay una pirámide que acaba de ser descubierta por los arqueólogos, quienes pensaban que era una montaña. Los españoles construyeron una catedral en la parte superior. Estaba cubierta de árboles y hierba, y las excavaciones están revelando ahora una pirámide. Stuart, ¿de dónde proviene el resto de los habitantes de la Tierra si solo una pequeña porción es proveniente de Bendus? Elizabeth, la mayoría de las personas aquí en la Tierra son nativas, con un cierto porcentaje del planeta hogar Bendus, que se habían quedado aquí cuando la civilización principal se trasladó fuera de Bendus antes de irse a próxima Centauri. Se quedaron a cuidar el planeta, y también con fines educativos para los pueblos originarios, lo cual, por supuesto, se está haciendo en la actualidad. Así que estamos aquí para informar a la gente de la verdad de su origen. Además de traer de vuelta a la vida a Bendus alimentando la atmósfera con álidas, lo que crea tormentas, lluvia y relámpagos, erupciones volcánicas, y la vida. Y también para formar nuevamente los mares, porque Bendus estaba cubierto originalmente con vastos mares, como lo está Meton. Esa es la razón por la cual la civilización de Akon se mudó de la Tierra a Meton, porque es muy similar a lo que Bendus fue en el pasado, islas y mares, con una gruesa atmósfera que filtra la radiación, y sobre todo tiene una mayor tasa vibratoria para el avance de una civilización más avanzada, y en particular para la promoción de una conciencia hacia la cuarta dimensión. También han vuelto a crear bases en la Luna y Marte. Ellos pueden traer de vuelta la vida a Marte, así como a Bendus, y esto lo planean hacer, ya que su trabajo principal a lo largo de la galaxia es preparar a los sistemas estelares para la habitación humana. Stuart. ¿Cómo se relaciona esto con la información de que el Sol se está muriendo? Elizabeth. El Sol se está muriendo, pero no hablamos acerca de edad, es simplemente una metamorfosis. Se está poniendo cada vez más frío por lo que algo tiene que hacerse al respecto. Va a ser un sistema estelar doble, ya que Júpiter es una estrella en formación. Júpiter hará un estallido de estrella en un futuro muy próximo y entonces tendremos dos estrellas en los cielos de la Tierra. Cuando el Sol se enfríe, Júpiter se calentará. Stuart. ¿Cuánto tiempo cree usted que la gente de la Tierra ha estado en existencia? Elizabeth. Los pueblos indígenas de la Tierra se remontan a la época de los dinosaurios. Antes de la desaparición de los dinosaurios era una colonia humana muy pequeña, así como también había una colonia muy pequeña de mamíferos, y no se vieron afectados por la intensificada radiación debido a que se refugiaron en cuevas y se escaparon de la radiación yéndose subterráneamente. Esto fue instintivo, y fue lo mismo con los otros mamíferos. Pero las criaturas gigantes no tenían donde escapar de la intensificada radiación. La luz ultravioleta destruye la vegetación, por lo que no tenían alimentos y se extinguieron. Los mamíferos fueron lo suficientemente inteligentes para irse hacia dentro de la Tierra, al subterráneo y luego vivieron otra vida. Ahora muchos de nuestra raza hoy en día son descendientes de estas personas de Venus. Por lo general no son conscientes del hecho de que ellos están aquí para avanzar y educar a los pueblos indígenas de este planeta, pero muchos han tenido una memoria de la raza que ha sido activada por ciertos acontecimientos. Como el material en un libro o viendo una nave espacial en el cielo. Ellos repentinamente se dieron cuenta de que este es su propósito y que de esto es de lo que se trata su vida y que están aquí por una razón. El relato de la contactada Elizabeth Claver coincide con el nuevo planeta descubierto, ¿se trata de mera coincidencia o la historia de Elizabeth Claver es real? Elizabeth Claver murió de cáncer en 1994.